Lo que ustedes me puedan preguntar, yo no les puedo dar respuesta porque no es lo mismo que les opiné y les comenté la semana pasada. No ha cambiado en nada el escenario. Me van a decir si es que he conversado, si es que me ratifican. ¿Por qué no estaba en la bolsa? Sin quitar el tema para un lado y para otro. Yo todavía no hablo con él. Sigo con la misma claridad que tenía el viernes. O sea, yo te puedo opinar hasta un punto. De ahí para allá yo no tomo las decisiones ni sé qué es lo que pasa. De que va a existir esa conversación, sí, puede existir, pero también puede ser determinante para un lado o para otro. No quiere decir nada tampoco. No lo sé. Hemos conversado, son conversaciones totalmente de ver qué es lo mejor para Colo-Colo, pero no han tenido... Acá, claro, hay un punto de término que no se puede esperar más allá la decisión del técnico porque se tienen que definir muchas cosas. Pero las conversaciones que hemos tenido son conversaciones de fútbol y de ver qué es lo mejor para Colo-Colo. Nada más. Claramente están mis ideas, las ideas del club, ideas compartidas que nos lleven a poder hacer un trabajo en equipo y funcionar de esa forma para obtener los resultados que el club necesita para el próximo año. No, claramente. O sea, a mí me encanta dirigir, me encanta estar metido en la competencia y cuando me tocó estar en el área formativa también tenía mucho gusto por estar trabajando con los jóvenes. El que a uno lo estén evaluando de otros lugares más que el club donde tú estás trabajando, quiere decir que tu trabajo está bien considerado. Obviamente que quiero estar dirigiendo el próximo año, es lo que me gusta, es con lo que estoy teniendo satisfacción en este momento. Me gusta hacer mi trabajo, pero como te digo, uno tiene que tratar de un poco hacer todo para que le vaya bien el próximo año. No es llegar y tomar un cargo, no. Tienen que darse las circunstancias, el camino para poder obtener buenos resultados. Si no están ese camino, si no están esas facilidades, es un poco difícil el aceptar. Pero creo que vamos a ver cómo se da. Aquí hay que tomar las mejores decisiones por el bien del club, por el bien de los jugadores, por el bien de la institución, de los jugadores jóvenes, y hay que escoger a la persona correcta. Pero conmigo, hablando de mi tema personal, vamos a ver, yo también tengo que tomar cuál es la mejor decisión, pero lo que sí quiero es seguir desarrollándome como entrenador. Me gusta mucho lo que hago, así que ver cuál es la mejor decisión para seguir adelante con mi carrera también. ¡Gracias!